¡Alberto! Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué me vas a hacer hoy? A ver... Vamos a hacer unos bizcochos de soletilla. ¿Y tiene algún ingrediente especial? Hombre, especial de cariño nuestro que le ponemos todos los días. Somos muy dulces. ¿Cuál es el primer paso, Alberto? Pues tenemos que poner la yema con la parte de azúcar a batir. Después pondremos las claras con el resto del azúcar también a batir para que se monten bien las claras a punto de nieve. Una vez que está todo montado, lo uniremos. Oye, Alberto, ¿y por qué lo hemos hecho por separado? Esto es un bizcocho que tiene que estar muy ligero. ¡Ah! Entonces, por eso montamos las claras y las yemas por un lado. Te dejo a ti lo pesado. Te das cuenta, ¿no? No, no te preocupes. Venga, y la última. Y ahora yo me voy a dedicar a mezclar. Metí a la cabeza aquí, ¿eh? Vale, vale. Ya no le de más que formamos el bizcocho. ¿Ahora qué? Ahora añadimos la harina. La harina es esta. La harina es esta. ¡Vaya! Anda que estoy yo para ser repostera. Yo mezclo mientras tú lo... Eh, venga. Venga. Para que hagas algo, si no... ¡Qué atrevimiento! ¿Ahora qué le falta? Ahora el almidón de maíz, que vamos a añadirlo también. Maicena. Para que sigas removiendo. ¡Madre mía! Alberto, yo ya no puedo más, ¿eh? Te lo paso. ¡Uh! Necesito cinco minutos de descanso por lo menos. Tienes una carita deliciosa. Pues ahora vamos a echarlo la data. Venga, dale caña. Oye, ¿tú sabes de dónde viene este dulce? Pues data del siglo XV, de la corte del duque de Saboya, que coincidió con la visita del rey de Francia. Se lo hicieron y se quedó encantado y desde entonces fue allí un éxito total. Oye, ¿y por qué se llaman bizcochos de soletilla? Que es el nombre más curioso, ¿no? Pues porque tiene forma de suelas, que es muy finito y tiene forma de suelas de zapatillas. Bueno, más o menos. Pues igual. Sí. Como son suelas, da igual. Hay muchos tipos de suelas. También te digo, ¿eh? ¿Tú sabes cómo está esto bueno? ¿Cómo? Con un buen café con abundante leche. Estamos en esa vuelta a perder. Que no, que estoy aquí. Y ahora, ¿ahora? Ya están aquí los bizcochos de soletilla. Que me ha dicho Alberto que hay que mojarlos. Que bien te ha salido. Así que... Para arriba. Para abajo. Para dentro. Y para dentro. Y para dentro. Y para dentro.